Hola Youtube No quise hacer una entrada así fenomenal porque les vengo a decir que me voy de Youtube me largo de Youtube y eso me voy pero para despedirme voy a dejar un link que es un super mega regalo un super bueno un link en la descripción del video es un super mega hiper grande regalo para que lo disfruten y que se yo bueno eso ha sido todo y no cerraré mi cuenta para que sigan viendo mi video si a alguno le gusta y bueno adiós nos vemos en otra vida bye bye ahhh me la creyeron jajaja na 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 no pienso y me de Youtube inocentes día de los inocentes jajaja bueno eso si no le tengo tampoco ni un regalo jajajaja que estúpida es solamente verdad bueno ya no me voy a hacer otra vida bye bye bye